¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Mario Maker y vamos a continuar con el mundo de Iron Mystic. A ver qué tal se nos da. Yo aún sigo recordando lo del otro día. ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡A jugar! Si no son niveles complicados. Si la que los hace complicados soy yo. La cueva de hormigas. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué esa obsesión de poner gumbas nada más empezar? Que yo me distraigo y al final luego me los como todos. Ven por aquí. Vale, no hay nada. ¿Por qué la doy? Voy. Vale. No es mal que los gumbitas son un poco torpes. Vale, a ver. Si voy por aquí, ¿hacia dónde llegaré? ¡Ay, mi Dios! Bueno, ¿para qué me sirven si yo como la hace? ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Uh! Sospechoso. Que esto sigue rompiéndose. ¿Un atajo? Vale, ahí. Vamos a ver, espérate. Vamos a ver. Ahora. ¡Uf! Vale. Vamos a ver. Esta cuevita, ¿a dónde me llevas? ¿Habré cogido el camino correcto? ¡Oh! Tal vez no. Pero bueno. Es que me hace gracia. Me hace gracia como vienen a... A... A que les de. Vale, ahí. Vea. Unas pocas más. No, ya no hay tantas. Vale. Eh... Ok. Vale. Vale, ¿y esto? ¿A dónde me lleva ahora? Botón de on. ¡Ah! O no tuvería. Vale, vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Será este el final? Eh... Esta vez no me pasó. Esta vez no me pasó. Pues iba a ser... O sea, iba a ir para adelante, pero digo... Por si acaso. ¿Quién sabe a dónde va a llevar esta tubería? Mira. Menos el primer nivel, todos van a ser de edad. Eso por descontado. Vale. Eso es... Eso es como se dice. Una... Eh... Son indirectas. Son indirectas. Para que cuando nos pasemos... O cuando lleguemos hasta donde podamos pasarnos los niveles de Iron Mystic... Juguemos el mundo de Duff. Son indirectas. Vamos a ver. A ver, ¿este nivel es? A ver. Túnel oscuro. ¿Me ha quitado la luz o...? ¿Se puede decir que se es un túnel? ¡Ah! No es otra cosa que hoy es más que un montón de Goombas. A ver. Ni un objeto. Ni un triste objeto. ¡Ay, que voy! ¡Ay, que voy! ¡Lo sabía! ¡Ay, que lo sabía! Sabía que iba a pasar eso. Vamos a ver. 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 ¡Veo que no soy la única! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, ya! Vale, más rápido. ¡Ah! ¡Ah, pero...! Pensé que era algo más. ¡Ah! Ya vale, hombre. Ya vale. Cae o no cae. ¡Ya está! ¡Ah, no! Veo que este nivel... Lo digo desde aquí, pero... Veo que en este nivel ha muerto mucha gente. ¡Ah! ¿Y por qué antes esto no me ha salido a mí? Sí, juraría. Bueno, de poco más... De poco más servía a mí. ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no sé por cuánto tiempo. Esa traición, ¿eh? Vale, vamos a ver. ¡Ah, es para el otro lado! ¡Ah, es para aquí! Veamos si le hacemos ahora bien lo de las bombas. Vale, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Plotán. Bien. Un objeto estaría muy bien. Pero no, no hay ninguno. ¡Uh, ya ves! ¡Mambo! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto la cara esa! ¿Por qué? ¿Por qué has puesto un enemigo como ese ahí? Justo ahí cuando ya estás en plan de... ¡Oh! He llegado al momento culminante. Bueno, vamos a intentarlo. Esta vez, sí. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! Ahí te quedas. Vale, a ver. Listo. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Aparte de esa cara maliciosamente puesta ahí. A ver. Después de esto que vamos... ¡No, espera! ¿Qué está la cara? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ahora! Que no quiero que me vuelva a pillar. Vale, una tubería. Estará aquí la... Por un momento, pensaba que el azul se me iba a caer encima. ¡Ah, hay un checkpoint! ¡Ah, no, ya! ¿Qué es la meta? ¡No es un checkpoint! ¡Es la meta! Estaba contando que era un checkpoint y dos... ¡Pues mira! ¡Pues mira! Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. O sea, ya confundo lo que es la meta con un checkpoint. Tan desesperada estaba. Vale, vamos a... Revienta el globo y llévate la recompensa. Vale. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Tres vidas! Vale, ¿y ahora? ¿Qué nivel nos tocará? ¡Ah, la del... La del río! Vamos a ver. No estoy yo muy convencida, ¿eh? El otro... Mira, no es difícil, pero me ha costado, ¿eh? Cueva de los Buzzi. ¿Los Buzzi era? Los cosas azules, ¿verdad? ¡Ay! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Wey! Vale, a ver. No hay nada. Sospechoso. No, no hay nada. Vale. Tenía... Tenía que probar. A lo mejor en algún bloque, pero no voy a romper todos. ¡Ay! De que sí, guapi. ¡Jajaja! No, no podías darme... No podías darme un... ¡Ojeto, no! ¡Ah! ¡Qué me... Solo... Solo a mí se me ocurre tirar un... Un caparazón y comérmelo. Vale, a ver. Pero, pero si le he caído en la cabeza. ¡Le he caído en la cabeza! Pasando, voy pasando. ¡A la venganza! ¿Qué quieres? ¡Que baje ahí! ¡Estamos locos! Esto, esto es lo que yo quería. ¡Por lo menos! Pasen, pasen. Yo no, 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 no les voy a poner cara fea. Si quieren pasar. Vale, vamos a ver. Esto no me lo puedo llevar. No me lo puedo llevar. A pasar, pasa, pasa. ¡Troll! ¡Troll! Pero, bueno. ¿Cómo se te ocurre poner las plantas escondidas en las lianas? Es que... ¡Pede! ¡Ay, tengo fuego! Vamos a ver. Quiero, quiero bajar. ¡Ay, mierda! Que eso con eso no funciona. Pero con este sí. ¡Vamos! Un poco de prisa. ¡Ah, con esto es otra cosa! Con esto ya es otra historia, amigo. ¡Ah! ¡Faltaba ese! ¡Venganza! ¡Toma ya! ¿Qué? Bueno, también puede haber bajado poco a poco por las... Culpa mía, culpa mía. Pero sí, un poco de troll, sí, ¿eh? ¡Hombre, no! ¡Dame un objeto! ¡No me da nada! ¡Ah! ¡No, por favor! ¡Ay! ¡Qué tos! ¡Ay, mira! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Una flor! ¡Una flor! Que lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Lo estoy pasando muy mal. Vale, vamos a ver. ¿La meta? ¿La meta? ¿La meta? ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ay, por favor! ¡Claro! ¡Sí, no hay fuego por...! ¡Me las veía! Yo ya sé que... ¡Daz, te falta conseguir el récord en la primera! Se lo seguiré repitiendo. ¡Vamos allá! ¡El mundo 2! ¡Se está complicando un poquito! ¡Solo un poquito! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Los bombas! ¿Por qué me dan mala espina? ¡Pase, pase! ¡Pero esto es mío! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! ¿De verdad puedo romper esto un poco más? ¡Ay, mira! ¡Qué saldado! ¡Ni cuenta me he dado! ¿De cuándo he pasado? A ver... Vamos a ver... Tengo que conseguir uno, pero es que no sé cuándo van a bajar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hay! ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, bien no. Espérate. ¡Una ayudita! ¡Ay! ¡Qué susto llevo! ¡Ya sabía yo que me había podido pasar algo! ¡Susto llevado! ¡Pero no sabía hasta dónde! ¡Va! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mejor me aparto! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver... Vale, tenemos... Plantas pirañas. Eso suena a fuego. En algún momento le daré a algo. Vamos a ver... Vamos a ver... Vale, más fuego. Bien, 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 bien. Pero... ¡Uy, la meta! ¡Ay, que he visto la meta! ¡Ah, espera! ¿Por qué? ¡Uy, solo un poquito más! ¡Solo un poquito más! Me confío demasiado. ¡Ah, espérate! ¡Esta parte no me gusta tanto! Esta parte me recuerda al Mario Wonder. Así que... Dos que se hacen muy... Fan de esto. Vale. ¡Mira! Como esto de a la meta... Me da algo. Estoy pensando que habría Una estrella más O algo para seguir el ritmo Anda ¿Qué es por aquí? ¡Sí! ¡Banderín! Solo a mí me pasa seguramente Me he vuelto a saltar el Banderín ¡Qué horror! ¡Por favor! ¡Ay! No puede ser Es que no puede ser Repetimos como las natillas Vamos a ver Último nivel Del mundo 2 A ver Fortaleza de Iki A ver que no sea como la otra Vamos a ver Que nos vamos a encontrar aquí ¡Di que sí! Espérate ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Os vais a destruir entre vosotros! Pero bueno Esa no me la esperaba para nada O sea... Eso es una trampa De manual Ostras, ahora que lo pienso Este nivel Ahora caigo Estaba pensando en el Mario sin fin Digo Claro que yo cuando llevo el Banderín No me dan Las tres vidas O cuando cojo vidas No No cuenta O ¿Cómo va? Vale, a ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí lo he visto Ah, vale Ya No he caído en la bomba Vale, a ver Vale, venimos aquí Vale, ahora No No había caído De verdad Lo malo que así rompo Los bloques Así no ayuda Nada Vamos a ver Oye Poner las plantas ahí En plan Es un poco Troll, eh Un poquito troll Vamos a intentarlo Otra vez Vamos a ver No había visto El El hueso Pero ahora sí El champiñón es mío Vale ¿Por dónde? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy No me quiero caer Vale ¿Y ahora? Uf Uf, uf, uf Uf Estoy muy nerviosa Respiran ahí, respira Vale No, no, estás de broma, ¿no? O sea, esto es en lo serio, ¿no? ¡Ay! Acabo de tirar el muelle Madre mía ¡Uf! Era para esto ¿Cómo llego yo ahora? Ah, vale, así Vale, vale Ven aquí, ven ¡Ay! ¡Ya como llego ahora! Pero bueno Que no llego Casi No, de aquí no va a salir otro muelle Voy a tener que empezar de cero Para hacérmelo De verdad ¡No! Hombre, no Ahora sí ¡Llegué! Madre mía No, 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 no ¡No! Eso no estaba mirando para el otro lado No tengo suerte, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Ah! ¿Para qué puedo pasar? Pero bueno ¿En qué momento pensaste Que esto era buena idea? ¡Champo! Vamos a ver ¡Uf! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Puerta, 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 puerta Me voy por la puerta ¡Ya! ¡Sí! ¡Por fin! No soy complicado Pero Cuando Una no tiene suerte Y está nerviosa Puede salir cualquier cosa Como saltarte en la meta Directamente Esto me va a durar Lo que dura Un suspiro, ¿verdad? Así que chicos Vamos a dejarlo por aquí Porque creo que este ya era El último nivel del mundo 2 Así que Lo vamos a dejar por aquí Sí, 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 sí Eso va a durar Mira Va a durar Cinco minutos Desde que veis el vídeo Va a durar cinco minutos Así que chicos Lo vamos a dejar por aquí Ahora sí que sí que sí Perdón si me he repetido Si tenéis algún nivel o mundo Que aún no haya apuntado Dejadlo en los comentarios Con mi nivel o mi mundo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!